Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él, escuche, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel, palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya vamos a orar hermano para que Dios sea usando mi vida y usted sea recibiendo la palabra que viene de parte de Dios para su vida, oremos Padre eterno de amor y de misericordia Dios mío en esta hora Señor, mira Dios mío que nos disponemos a escuchar tu palabra Dios mío prepara mi corazón, Padre para poder, Padre predicar tu palabra Señor prepara los corazones, prepara tu pueblo Dios mío háblanos a través de tu palabra, ministranos a través de tu palabra Señor que en esta tarde tu palabra no retorne vacía Padre que haga la obra por la cual tú la envía Señor transforma, cambia, renueva, llena, conecta en el poder del Espíritu a tu pueblo Dios mío y que en esta hora, Padre bendito salgamos de aquí transformados salgamos aquí renovados, salgamos con el deseo de buscarte de seguir sirviéndote, de seguir adorándote de seguir dándote la gloria y la honra a ti Padre en esta hora háblanos a través de tu palabra Padre la cual produce vida, la cual produce salvación la cual produce consolación, la cual va a producir cambio en nuestra vida Señor Padre háblanos en esta hora por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo Dios mío que tu palabra sea Padre como un martillo que quebranta la piedra Señor en cada uno de nuestros corazones para que nosotros Padre atendamos a tu voz para que nosotros obedezcamos a tu llamado para que nosotros Padre sirvamos a tu nombre Padre con integridad, con sinceridad, con espíritu y en verdad Señor gracias por esta hora Padre por tu palabra que ha de hablar a nuestras vidas y que hace ser depositada en nuestros corazones Padre en Cristo Jesús Señor nuestro Padre amén y amén gloria a Dios Padre amén gloria a Dios y yo quiero hablar bajo el tema conéctate gloria sea al Señor quiero hablar bajo el tema conéctate con la gloria de Dios conéctate con la gloria de Dios conéctate con el Espíritu de Dios aleluya a su nombre ¿saben por qué? de iglesia del Señor aleluya porque hermanos estamos viviendo tiempos aleluya Donde hermanos somos un producto no terminado Somos un producto hermano que está en procesamiento Pero quiero decirle a la iglesia del Señor Que todo producto puede ser hermano útil Pero tiene que estar conectado a algo para que pueda servir Tiene que estar conectado a algo para que pueda funcionar Para que pueda verdaderamente hacer la obra que le toca hacer Y hoy amada iglesia, ¿por qué leímos Lucas? Porque hablamos de un hombre llamado Simeón Un hombre amada iglesia del Señor Que tenía una promesa, que vivía esperando una promesa ¿Por qué vivimos hermano? Aleluya Así vivimos nosotros como Simeón Así vivimos nosotros hermanos vivimos esperando una promesa Cielos nuevos, tierra nueva Una promesa que el Cristo de la gloria viene a buscar a su pueblo Viene a buscar su iglesia Y tenemos que estar preparados Tenemos que estar alentados Tenemos que estar verdaderamente hermanos Bien pendientes de lo que estamos haciendo Bien pendientes de lo que estamos viviendo La Biblia le habla de que dice que había un hombre Llamado Simeón Que esperaba, aleluya, la promesa del Santo de Israel Cuando salaba la gloria del Señor Y dice la escritura que entre Galaquía y Mateo Había una diferencia de 430 años Que Dios no hablaba a nadie No se oía la palabra de Dios No había profetas que profetizara No había pastor que enseñara No había sacerdote que instruyera al pueblo A la palabra del Señor Y por eso te estoy diciendo Que hermano es importante Que aprendamos a conectarnos con Dios Que tenemos que conectarnos Porque no podemos vivir hermano De presencia prestada De unción prestada De cosas prestadas Tenemos que aprender a pagar el precio Tenemos que aprender a volver a conectarnos con Dios A volver hermano al llamado de Dios A volver a escuchar la voz de Dios Me llama la atención Que entre Galaquía y Mateo Dice que Dios no hubo quien hablara de Dios No hubo quien llamase Pero este hombre llamado Simeón Tenía comunión con el Espíritu Santo Oía la voz del Espíritu Santo Oía la voz de Dios Porque mira acá la iglesia del Señor Hay una diferencia entre congregarse Y tener una relación con Dios Hay una diferencia entre decir Yo soy un hijo de Dios Y verdaderamente serlo en tu vida Creerlo en ti Caminar siéndolo Cuando lavar la gloria del Señor Hoy yo te vengo a decir Que Dios no me decía Yo le decía Señor ¿Qué quieres que yo predique? Que no tengo nada Que le doy a tu pueblo Que el Señor me dice Conéctate, conéctate Y esa palabra hermano Me retenía en mi oído Y me hablaba de Señor Y me decía Conéctate Y yo decía Dios mío Pero es que el Señor no basta Simplemente con alabarte Con adorarte Sino que tú quieres Tener una comunión Una relación Verdaderamente Que caminemos No por lo que oigamos No por las cosas que vemos Sino por lo que hemos creído Este hombre creyó A la promesa Que el Espíritu Santo Le había dicho No vas a morir Hasta que tú veas Al libertador Al que va a hacer luz A los gentiles Al que va a hacer La gloria de Israel Hasta que tú veas Tú te vas a morir Oiga hermano Cuando vivimos En una Esperando una promesa Teniendo una promesa De Dios Es imposible Que tú te mueras Es imposible Que tú desmayes Hasta que tú vivas Hasta que tú creas En la promesa Simeón De Escritura Dice Que este hombre Dice que oía La voz Del Espíritu Santo Era movido Por el Espíritu Santo Cuando María y José Llevan al niño Al templo El Espíritu Santo Le dice Levántate Vete al templo Cuanto alaba la gloria Al Señor ¿Sabe por qué? Porque el que está conectado Con Dios Lo que le va a decir Al Señor Es levántate Vete a la iglesia Ve a adorarme Ve a buscarme Ve a servirme Vuelve a buscarme Vuelve a adorar ¿Por qué es mi iglesia? Porque vive conectado Oyendo la voz de Dios Hoy en día Mucha gente Hermano Está en la iglesia Pero está desconectado No está conectado Con Dios Sentimos a Dios Caminamos con Dios Se mueve Dios En la iglesia Pero muchas veces En mi casa No se está moviendo En mi vida Dios nos está moviendo Cuando estamos aquí No podemos caminar De unción prestada Tenemos que empezar A pagar el precio A entrar en comunión Con Dios A clamarle a Él A buscarlo a Él ¿Qué es lo que hizo Simeón? Mire hermano Simeón vivía Conectado con Dios No tenía mucha sabiduría En la palabra Pero tenía el conocimiento De doblar su rodilla Y entrar en comunión Con Dios Porque no se necesita Tener mucha sabiduría Mucha intelectualidad Para poder tener Una comunión con Dios Una relación con Dios Se necesita tener Disposición en el corazón Se necesita que usted y yo Estemos dispuestos A pagar el precio A tener un sacrificio Con tal de ganarlo a Él Con tal de tenerlo a Él Con tal de que escuchar nuevamente La voz de Dios en mi vida No podemos conformarnos Solamente, amada iglesia Con venir a la iglesia No podemos conformarnos Con trabajar para la iglesia Con donar hermano Ofrendas para la iglesia Sino que tenemos que aprender A que son los últimos tiempos A que la gente está corriendo De aquí para allá Y la gente hermano Está sufriendo Está doliendo Pero tú le dices Busca a Dios La gente dice no Porque hay otra solución Estamos aquí O sea La gente está viviendo En el mundo Está en lo suyo Pero el que está conectado Con Dios Aunque digan Dios no está Como dijo el necio En su corazón No hay Dios ¿Cuánta gente Camina en el mundo Diciendo No hay Dios Si hubiera Dios ¿Tú crees que hubiera matanza? Si hubiera Dios ¿Tú crees que hubiera violaciones? Si hubiera Dios ¿Tú crees que hubiera todo esto? Y el mundo va caminando De esa forma Pero el que está conectado Con Dios Está oyendo Que hay una esperanza Que hay una salvación Que pronto el Señor Hará la obra Que pronto Dios Se glorificará Y ese era Simeón Había aprendido A esperar En el Espíritu Había aprendido A esperar En Dios Dijo Yo no me voy a morir Porque yo Tengo una promesa De Dios Y no me voy a morir Hasta que yo mire Esa promesa Y la promesa Que el Espíritu Santo La había hecho Era que Él había de ver Al libertador Del pueblo De todo el mundo ¿Cómo la ves hermano? Cuando tú tienes una promesa Y vives en una promesa Estamos aquí Y vives conectado En esa promesa Con Dios Tú vives conectado Con Dios Tú estás alimentando Esa promesa De parte del Señor No sé si usted Me está entendiendo Imagínese que Simeón Hubiera dejado De hablar con Dios Como lo hicieron Todos los demás Que 400 años No se oía La voz de Dios Se ha puesto a pensar Cuánta gente Le da la espalda a Dios Y ya no se oye a Dios Cuánta gente Le cantaba a Dios Y ya no le canta Cuánta gente Le exaltaba a Dios Y ya no le exalta Cuánta gente Le ha dado Estamos aquí Pero si usted Vive conectado Con Dios Todavía El Espíritu Usted puede Percibir En el Espíritu Que Cristo Viene pronto Usted puede Percibir Que estamos En tiempos finales Usted puede Percibir Que usted No lo va a matar Un virus Usted puede Percibir Que el cobre A usted No le va a hacer Nada Porque usted Tiene una promesa De parte de Dios Cuánto estamos aquí Por eso es que La gente Que muere Muere Porque no está La promesa No están En el propósito De Dios No están En el plan De Dios Cuánto Lago La gloria Del Señor Por eso es que Nosotros Cuando caminamos En el plan De Dios En el propósito De Dios Dios se glorifica Usted camina Con confianza Usted camina Bien Usted No le tiene Miedo A nada Dice que El justo Está Como un león Echado Quien lo despertará Quien lo moverá Está confiado Pero a veces Hermano Cuando vienen Situaciones Cuando vives Desconectado Viene la prueba Viene la lucha Vienen cosas Hermano Y en vez De darle La gloria A Dios Nos empezamos A retroceder El enemigo Empieza a ganar Terreno Van a venir Los momentos Difíciles Pero si estamos Conectados A la gloria De Dios No hará Nada Nuestra vida No hará Nada Tu vida ¿Cuánto Estamos aquí? Por eso Muy bonito Pero si no estoy Conectado No va a pasar Nada Yo puedo Tener unos Dones Extraordinarios Pero esos Dones No van a Funcionar Hasta que Yo me Conecte Con Dios Porque los Dones No es lo que Yo hago Sino la Conexión Que viene Divina De parte De Dios Esos dones Se activan Esos dones Se conectan Cuando nosotros Empezamos A buscar Al Señor Empezamos A adorarle Empezamos A entregarlo A Él Empezamos A decirle Señor Ayúdame Me rindo A ti Señor Te necesito En mi vida Te necesito En mi corazón Te necesito Ahí en tu cuarto Ahí en tu casa En tu cama En el cama Donde tú estés Yo no puedo Señor Seguir caminando Sin ti Yo quiero Estar conectado A ti Cuando tú Vives conectado Hermanos Tú vives La promesa Del Señor Y en cualquier Momento Esa promesa Se hace realidad Tu vida Algunos dicen Pero usted No se va a morir Tranquilo ¿Sabe qué dijo Simeón? Simeón dijo Despide a tu siervo Porque ha visto Lo que tenía que ver En otras palabras ¿Para qué quiero yo Estar viviendo En un mundo Que vive sin Dios? En un mundo Que está corrompido En un mundo Que ya se echó a perder En un mundo Es lo que está diciendo Prácticamente Simeón Simeón no desea vivir En la tierra Simeón no tenía Vivo la promesa De Dios Es decir Usted hermano No está vivo Porque usted Abre este mundo Tiene este mundo Usted está vivo Porque usted tiene Una promesa De parte de Dios El apóstol Donde prometió Créele al Señor Conéctate con el Señor Que mira Que Julano No está buscando Que Sudano Ya se fue Que mira Que el hermano No quiere Mira que el hermano No quiere Mira que el pastor Está medio frío Hermano Usted caliéntese En el fuego Usted acérquese Al fuego Usted clame Usted ore Usted enciérese Usted busque Porque al final del día Quien va a ser bendecido Es usted Y quien va a oír La voz de Dios Va a ser usted Y quien va a tener luz Es usted Porque no lo hacemos Para los demás Agradar a los demás Lo hacemos Porque es necesario Que yo lo haga Me es necesario Conectarme Me es necesario Buscar a Dios Me es necesario Estar con Él Cuando habla La gloria del Señor Se puede buscar a Dios Si Aun cuando la gente No está buscando No vivía en un mundo De mala Y de mala conducta Dice De hombres Depravados Hombres impíos Ahí era donde vivía Pero dice Este hombre justo Afligía Cada día Su alma justa Cuando vino La destrucción De Sodoma y Gomorra Aparte de que Fue la intercesión De Abraham Este hombre Fue salvo Porque tenía Una comunión con Dios No crean Que cuando llegan Los ángeles Llegan como De chiripada Y le dicen Hey cielo Como todos Los ángeles llegaron ahí Porque él tenía Una conexión con Dios Pedro dice Este hombre Afligía Su alma justa Cada día Oyendo los hechos Inícuos Las depravaciones Todo lo que hacían Pero este hombre Sabía Guardarse para el Señor Y dice Pedro Sabe el Señor Guardar Guardar y librar Del mal A los justos A los piadosos A los que caminan Con Dios A los que están Conectados con Dios La vida habla El hecho Capítulo 10 Vaya allá Porque vamos Estamos hablando Con el tema Conéctate con Dios Conéctate Con la gloria de Dios Conéctate Con el Espíritu Santo De Dios Una vez más Gloria sea al Señor Hay pastores Que no puedo Mire pastores Es que realmente Usted ve No hay hermano Mire hermano Simeón No tenía a nadie No había quien le predicara No había quien lo alentara No había quien le dijera Simeón Vámonos a la iglesia Simeón Busca a Dios Cristo te ama No había Solamente Él lo que hacía Era guardar Su comunión Con Dios Hoy en día Nosotros como iglesia Tenemos que aprender A guardar Nuestra comunión Con Dios Porque eso es lo que Nos mantiene con vida Eso es lo que Me va a mantener Con vida Eso es lo que Te está manteniendo Con vida Por eso Dios No te ha permitido Que te mueras Por eso ha visto Momento En los que sientes Morirte Pero no te mueres ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa De Dios Para tu vida Y esa promesa Hermano Está en ti Hecho capítulo 10 Verso 1 Dice La palabra del Señor Hechos Dice la Biblia Que había un hombre Llamado Cornelio Un hombre Centurión De la compañía Llamada La italiana Verso 2 Capítulo 10 De Hechos Piadoso y temeroso De Dios Con toda su casa Y que hacía Mucha limosna Al pueblo Y oraba a Dios Siempre Este vio claramente Misión Como a la hora Novena del día Que un ángel De Dios Entraba Donde estaba Y le decía Cornelio Él mirándole fijamente Y atemorizado Dijo ¿Qué es Señor? Y le dijo Tus oraciones Y tu limón Han subido Para memoria Delante de Dios Cuánta lava La gloria Del Señor Mire Amada iglesia Este hombre Era un hombre ¿Qué? Piadoso Generoso Entregado A Dios Como lo era Simeón Simeón Si usted Vuelve a Lucas Dice que era un hombre Piadoso ¿Estamos aquí? Era un hombre Que tenía Temor de Dios Era un hombre Que sentía Piedad Por los demás Estamos aquí Es decir Que cuando hablamos De la piedad Estamos hablando De aquellos Que necesitan Y que tú tienes Realmente La posibilidad De suplir Esa necesidad Estamos aquí ¿Se acuerda usted Cuando aquel Hombre leproso Hincada la rodilla Vino ante Jesús Y le dijo Señor Si quieres Límpiame Jesús le dijo Quiero Sé sano Sé limpio ¿Por qué? Porque Jesús Era piadoso Tenía piedad De las personas Este cordeño Este cordeño Ofrendaba Daba limosna ¿A quién? Al pueblo Dice ¿Por qué? Porque tenía piedad Veía la necesidad Y él estaba En una posición De poder bendecir A los demás De poder dar A los demás Cuando usted Está en una posición De dar Hermano Usted tiene que dar Usted no tiene que retener Usted tiene que darlo ¿Por qué? Porque Dios Va a mirar su limosna Dios va a dar su ayuda Dios va a ver su corazón Que su corazón Es generoso Jesús es un piadoso Pero si Dios Lo bendice La abundancia Dios le da La abundancia Pero usted No lo suelta Usted no lo reparte Usted ve la necesidad Y usted Cierra los oídos ¿Cómo Dios Va a ver su limosna? ¿Cómo va a ver Dios Si usted no da nada? ¿Cuánto lava La gloria del Señor? Eran hombres Que no se detenían Porque tenían En una posición Para poder dar Porque vivían conectados Cuando tú vives Conectado con Dios A ti no te importa Lo material Vuelvo y repito Cuando tú vives Conectado con Dios A ti no te interesa Lo material ¿A ti te interesa ¿Qué? Lo espiritual Usted no da Para que agradara A Dios Usted da Porque usted Tiene un corazón Adivoso Piadoso Generoso ¿Cuánto lava La gloria del Señor? Estamos aquí Iglesia Estos hombres Hacían estas cosas Porque vivían Conectados Con Dios Serían ángeles Porque estaban Conectados Con Dios El ángel Se le presentaba Lo veían Hablaban Con ángeles Yo le pregunto Dios es el mismo De ayer y de hoy Dice la vida Dios mandará A sus ángeles Que te guarden En todo Tu camino Yo le pregunto ¿Cuándo ha visto Usted un ángel? ¿Cuándo hemos visto Un ángel? Es tiempo De volver A conectarnos Es tiempo De estar conectados No es difícil No es imposible Dios tiene el poder Para que usted ve ángeles Así como muchas veces Se ven demonios Se ven los ángeles También de Dios Pero a veces hermano La gente hoy en día Le da más crédito A los demonios Le da más crédito A todos Es que mira los demonios Y claro Pues los demonios Se manifiestan hermano Porque el deber del diablo Es que Matar, robar, destruir Pero de vez en cuando Hermano Hay que dejar de ver demonios Y de vez en cuando Ver un ángelito Estamos aquí hermano Si Porque eran hombres Que verdad La Biblia dice Que estos hombres Justos que oraban A Dios Era piadoso Daba limona Y se le presentó Un ángel Como a la hora Que estaba orando Porque no se te va a presentar En Walmart No se te va a presentar Viendo tele No se te va a presentar Ahí en el mall No se te va a presentar En vacaciones En la playa No se te van a presentar Los ángeles Ahí Se te va a presentar Cuando tú entras En tu aposento Cuando tú entras Cierras tu puerta Cerrado en tu cuarto Tú buscas el rostro Del Señor Tú vas a ver Pero tú tienes que creer ¿Por qué? Porque Dios es real Y manda a sus ángeles A que acampen Alrededor de nosotros A que nos guarden Que nos cuiden ¿Cuántos no van a hablar Con el Señor? Yo le digo ¿Cuántos caminan con ángeles? Pues a ver Pastor A saber Si camino con ángeles Créame En un momento Hermanos Que Si no fueras por el ángel De Jehová Uno ha visto Accidentes Ha visto que Hay momentos En donde uno Le van a pasar Accidentes feos Y uno dice Yo sé Señor Que tu ángel Estuvo ahí En ese accidente Que tu no permitiste Que yo me muriera En ese accidente Que tu no Porque tu tenías Un propósito Que tenías Un plan conmigo No permitiste Que en ese accidente Yo pasara Hermanos No pudimos ver Los ángeles Pero pudimos ver La acción ¿Cuánto la palabra De uno en el Señor? Estamos aquí Porque no es casualidad Hermanos Que usted salió Bien librado El carro se desbarató Se hizo pedazo Y usted salió librado No es casualidad Es que Dios Mandó a su ángel ahí Es que Dios Te guardó ahí ¿Por qué? Porque vives conectado Con Dios Nos conviene Estar conectados Con Dios Cuando vivimos Desconectados De Dios Y de la gloria De Dios Vivimos recordando Los triunfos Pasados Los logros Pasados Las glorias Pasadas ¿Por qué? Porque solamente Quedan los recuerdos De cuando un día Tu caminabas Con Dios Vivías conectado Con Dios Vivías Conexión Con Dios ¿Cuánto la palabra La gloria del Señor? La pregunta es ¿Y ahora? Salvo capítulo 42 3 Y la pregunta es ¿Y ahora? ¿Estoy conectado Con Dios? ¿Siento la gloria De Dios? ¿Siento que estoy En el plan de Dios? ¿Siento que estoy En el propósito De Dios? ¿O solamente Estoy recordando Triunfos pasados Glorias pasadas Logros pasados? ¿Cuánto la palabra La gloria del Señor? Y ahora Salvo 42 3 Y ahora ¿Estamos aquí? Este salmista Uno de los hijos De Coré Le pasó lo mismo Que pasa muchas veces Al pueblo de Dios Aunque muchas veces Atravesamos Por esos momentos Y tenemos que volver A conectarnos Por eso el tema Es hoy Vuelve a conectarte Con Dios ¿Estamos aquí? Dice Fueron milagrimas Mi pan de día Y de noche Mientras todo me dice Todos los días ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo De estas cosas Y derramo mi alma Dentro de mí De como yo fui Con la multitud Y la conduje Hasta la casa de Dios Entre voces de alegría Y de alabanza Al pueblo en fiesta ¿Por qué te abates O alma mía Y te turbas Dentro de mí? Espera en Dios Porque aún He de alabarle Salvación mía Y Dios Mío Vemos un hombre Que estaba Desconectado Con Dios Vivía Desconectado De Dios Recordando Y dice Yo recuerdo Cuando yo conocía Al pueblo Era un hombre Que jalaba gente Era un hombre Que ¡Ey! Vamos Llevaba a la gente A Dios Los conducía A Dios Estamos aquí Pero dice Fueron milágrimas Mi pan De día y de noche Todo me dice ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Por qué ya tú No nos dices nada? ¿Por qué estás? Tú ya no nos predicas ¿Por qué tú ya no nos hablas De Cristo? ¿Por qué tú ya no nos dices Ey Cristo te ama Como antes lo decía? ¿Por qué tú ya no me dices Que en Cristo Hay esperanza y salvación? ¿Por qué tú ya no me dices? ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas Dice Y derramo mi alma ¿Está más aquí? Pero ahí entra algo muy importante Derramo mi alma Cuando este salvista Empieza a derramar su alma Dice Volveré a la hora de Dios Volveré a conectarme con Dios Porque no puedo seguir Con mi pan Mis lágrimas De día y de noche Si usted no determina Conectarse con Dios Usted va a vivir en lágrimas En pan En día De noche ¿Sabe qué es? Con el puro sustento Es con lo que va a vivir Cuánta la hora de Dios Mientras otros están en abundancia Usted va a estar en pan Y sustento Mientras otros están Conectados con Dios Recibiendo bendiciones Hablando a Dios Convocando a Dios Adorando a Dios Sintiendo la alegría Sintiendo la unción Sintiendo el gozo Sintiendo el contentamiento Usted no siente nada Pero no es porque no quiera Dios hacer Sino que porque tenemos Que volver a derramar Nuestra alma Tenemos que volver A buscar a Dios Volver a conectarnos Con Dios nuevamente Estamos aquí Y cuando tú vuelves A conectarte con Dios A derramar tu alma Delante de Dios Viene una esperanza Para tu vida Estamos aquí Dice Dios mío Ahí donde dice ¿Por qué te abates? Verso 5 Alma mía Y te turba Dentro de mí Espera en Dios Porque aún He de alabarle Salvación mía Y Dios mío Él nos dice Ya no voy a alabarle Él dice Aún Aún He de alabarle Salvación mía Y Dios mío Él dice O sea Voy a volver A hacer Lo que antes hacía A conectarme A volver a funcionar Como antes funcionaba En el Señor Vuelvo a hacerlo Porque esa es mi felicidad Porque ese es mi contentamiento Porque ese es mi gozo De llevar a la gente De conducirla a Dios De enseñarles Dios De enseñarles ¿Quién es Dios? ¿Ya me entendió Iglesia? Pero esto no se hace Porque usted quiera Nada más Esto se hace Porque usted tiene Disposición En volverse Por eso es que Elifatemanita Vamos a ir A Job Capítulo 22 Elifatemanita Le habla A Job Y le hace ver Que él está En pecado Que él está En maldad Pero en medio De todo eso A pesar de que Son palabras falsas Contra Job Estamos aquí Elifatemanita Dice algo Muy importante Y se lo dice A Job Y le dice Vuelve Nuevamente En amistad Con Dios ¿Cuánto estamos aquí? Si vamos ahí En Job ¿Cuánto estamos aquí? Mi alma Alaba la gloria Del Señor Y a su nombre Capítulo 22 Vamos a Job A través de Salmo Gloria al Señor Dice el capítulo 22 Verso 21 Dice Vuelve ahora En amistad con él Y tendrás paz Y por ello Te vendrá bien Toma ahora La ley de su boca Y pon Su palabra En tu corazón Si te olvidarás Si te volvieres Al omnipotente Serás Ejificado Alejarás De tu tienda La aflicción Escucha iglesia Tendrás más oro Que tierra Y como piedra De arroyo Oro de ofia El todopoderoso Será tu defensa Y tendrás Plata en abundancia Porque entonces Te deleitarás En el omnipotente Y alzarás A Dios Tu rostro Orarás a él Y él te oirá Y tú Pagarás tus votos Determinarás Así mismo una cosa Y te será firme Y sobre tus caminos Resplandecerá luz Cuando fueran abatidos Dirás tú Enaltecimiento habrá Y Dios salvará Al humilde de ojos Él libertará A la inocente Y por la limpieza De tus manos Este será Librado Pero esto pasa Hasta que usted Vuelve En amistad con Dios A conectarse con Dios A obedecer a Dios A caminar Nuevamente con Dios No va a pasar nada Hasta que usted vuelva En amistad con Dios ¿Cómo usted se da cuenta Cuando usted Está En amistad con alguien? Esa persona Deja de hablarle Esa persona No le habla más Esa persona Lo corta ¿Cuánta la palabra Con alguien? Porque hay una enemistad Dios nos dice A nosotros Que nosotros Su pueblo Estamos Muchas veces En enemistad Contra Dios Hemos creado Muchas veces Una división Dice que nuestros pecados Crean una división Entre Dios Y nosotros Nuestras desobediencias Crean una Una división Entre Dios Y nosotros Y esa división Se rompe Hasta que nosotros Queremos romperla ¿Por qué? Porque Dios Nos da libre albedrío Dios te dice Escoge la vida Pero si tú quieres Escoge la muerte Tú lo vas a coger Entonces Desde esta división Solamente Se va a llevar a cabo A que nosotros Volvamos En amistad En amistad Con Dios Es que le digamos Señor Perdóname Yo ya no quiero Ser un desobediente Perdóname Yo ya no quiero Ser un pecador Más Perdóname Yo quiero caminar Siendo un hijo Tuyo Esperando la promesa Tuya Usted me está entendiendo Iglesia Que hasta que nosotros Verdaderamente Le digamos a Dios Dios lo va a hacer Pero es hasta que usted Quiere Si usted quiere Usted puede vivir Treinta años Siendo el mismo La misma Pero si usted quiere Y está dispuesto A oír la voz de Dios A obedecer a Dios A caminar con Dios Usted se va a preparar Para que la gloria De Dios Lo visite a usted Camine con usted El Espíritu Santo Está dispuesto A la verdad ¿Cuánta va Para la gloria Del Señor? Entonces Dios Espera A que nosotros Volvamos En amistad Con Él ¿Cómo usted Se da cuenta Que están en amistad Con Dios? Porque ya no quiere orar Porque le cuesta Porque le pesa Orar Porque no puede Porque le ha hecho Más caso a los problemas A las angustias A las tristezas A la gente Que al Dios De gloria Tenemos que volver A conectarnos Tenemos que volver Nuevamente A conectarnos Para empezar A funcionar Como Dios Quiere que funcionemos Hay pastores Que miren Si usted viera Pastor Lo que estoy pasando Si usted viera Lo que yo atravieso Si usted viera Lo que yo siento Yo te digo algo Jonás en un punto De su vida Fue desechado Por desobediente ¿Estamos aquí? En un punto De su vida Dios le dijo Bueno Jonás Levántate De esta tal Jonás Digo yo no voy Para allá Yo voy Para otro lado ¿Estamos aquí? Dice que se encontró Atrapado En un pez Y desde lo más Profundo De ese pez Ahí mismo En las profundidades Dice que Él clamó Dios Él volvió A conectarse Con Dios Y esa conexión Lo llevó A la vida Esa conexión Ese clamor Que Él hizo Lo sacó De ese apriento Lo sacó De esa tumba Donde Él se encontraba ¿Cómo la ven hermanos? Porque mientras usted Tenga vida Usted tiene esperanza Mientras usted Tenga vida Usted tiene El deber De conectarse Con Dios Y Dios Te va a sacar De cualquier apuro Que tú te encuentras En cualquier situación Que tú te encuentras Dios te saca ¿Por qué? Porque te vuelves A conectar con Él Y no solamente Dios te saca Sino que te vuelve A posicionar A donde Él te mandó A donde Él te envió A lo que Él quiere Que tú hagas Dios no saca a alguien Para nada más lucirlo No Dios saca a alguien Para volverlo Al propósito de Él Al plan divino de Él ¿Cuánto alaba La gloria del Señor? ¿Estamos dispuestos A que Dios Haga la obra De nosotros? ¿Estamos dispuestos A conectarnos Nuevamente Para volver A funcionar Como debemos De funcionar? ¿Cuánto alaba La gloria del Señor? Seguimos ¿Cuánto estamos aquí? Si vamos A la palabra Del Señor El primero de Samuel El problema De vivir Una vida Desconectada Sin Dios Es que Dios Te puede desechar Tal vez que temprano El problema De vivir Una vida Desconectada Sin Dios Es que Dios Te puede Desechar Tal vez que temprano No hay garantías En dejar El camino De Dios Y me voy Al mundo Y hago Y deshago No hay garantía De que tú puedas Volver nuevamente Hay una promesa Pero no hay garantía Hay gente que Fue al mundo Y ahí quedó En el mundo Ahí murió Porque no hay garantía En eso ¿Cuánto alaba La gloria de Dios? Primera de Samuel 15-11 Cuando vivimos Una vida En desobediencia A Dios Cuando vivimos Una vida En desobediencia Al Señor No hay garantía La iglesia Pudimos Ser desechados Primera de Samuel Capítulo 15 Versículo 11 La Biblia Habla de un hombre Llamado Saúl Un rey Gloria sea al Señor El primer rey De Israel Capítulo 11 De primera de Samuel Si me acompaña ahí ¿Estamos ahí hermanos? Dice La palabra del Señor En el capítulo 15 Versículo 11 Me pesa Haber puesto Por rey A Saúl Porque se ha vuelto Dentro de mí Y no ha cumplido Mis palabras ¿Usted sabe lo que está diciendo? Me pesa Dice Dios Haberlo puesto Por rey Porque no me ha obedecido Porque no hace Lo que yo quiero Porque siempre Él está haciendo Lo que Él quiere hacer Y no hace Lo que yo le digo ¿Cuántos estamos aquí? Dice Me pesa Dice Dios Haberlo puesto Como un rey Darle esa posición Darle ese lugar Me pesa Haberlo puesto ¿Cuánto la va La gloria del Señor? ¿Estamos aquí? ¿Qué hizo Saúl? Simplemente había Desobedecido a Dios Ya no oía La voz de Dios Quería hacer Lo que Él quería hacer Cuando tú quieres Hacer lo que tú Quieres hacer Tú vives Desconectado de Dios ¿Estamos aquí? Y vuelvo y repito No hay garantía Puede ser desechado Vamos a la palabra De Dios Ahí mismo 1 Samuel 16 1 Dijo Jehová Samuel ¿Hasta cuándo Llorarás a Saúl? Habiéndolo yo Desechado Para que No reine Sobre Israel Llena tu cuerno De aceite Y ven Te enviaré A Isaí De Belén Porque de sus hijos Me he provisto De rey ¿Cuánto alaba La gloria del Señor? Samuel Sigue llorando A alguien Que ya Dios Lo desechó Y dice ¿Hasta cuándo? Tú vas a seguir Llorando a este hombre ¿Hasta cuándo Tú vas a seguir Aventándote por alguien Que a mí No me obedece? Que a mí No quiere nada conmigo Que me dio la espalda Y que yo ya le dije Yo ya no tengo Nada que ver contigo Pero tú Sigue llorando todavía Habiéndolo yo Desechado Dice Dios O sea no cualquier persona Dios lo desechó ¿Qué le dijo? ¿Sabes qué? Dejé llorar Yo ya me prohibí De otro rey ¿Para qué está lamentando Algo pasaba ya? Ya pasó Ya pasó Le digo No hay garantía De vivir desconectados Sin Dios Tenemos que volver A desconectarnos Nos conviene Conectarnos En el Señor Nos conviene Hermanos Nos conviene Hubo gente Que se desconectó Dijeron Vengo Busco al Señor No le dio tiempo Están muertos Estamos aquí hermanos Es tiempo De volver a conectarse Es tiempo No podemos decir Es que mira Nadie busca Si aún no buscaba No veía nadie Pero él seguía conectado Estamos aquí ¿Están teniendo iglesia? Es tiempo No de más No camine más Sin Dios No camine más Desconectados Sin Dios Camine con Dios Amén El hecho de venir a la iglesia Es da a entender Que usted sigue conectado Con Dios Que usted quiere Caminar con Dios Que usted quiere Hacer las cosas Bien en Dios Háganlo Continúe Camine Avance Pastores Es que no hay hermanos Mira hay mucho Todo el mundo quiere Hacer lo que quiera Pero usted viva Conectado con Dios Dele fuerte La palma a Cristo A tu nombre Segundo de ceboll Capítulo 6 Con estos siervos Nos conviene Estar conectado A la presencia de Dios Nos conviene Estar conectado Con Dios Nos conviene Para que usted vea Que el hombre de Dios La mujer de Dios Que vive conectada Con Dios Que vive conectada Con el Señor Dios Hace obras maravillosas Estamos aquí Segundo de ceboll Capítulo 6 Versículo 9 Cuando estemos ahí Usted me indicará Con un amén Dice la palabra De Dios Y temiendo David a Jehová Aquel día Dijo ¿Cómo ha de venir A mí el arca De Jehová? De modo que David nos quiso Traer para sí El arca de Jehová A la ciudad de David Y la hizo llevar David a casa De Obed Edom Edeo Y estuvo el arca De Jehová En casa De Obed Edom Edeo Tres veces Y bendijo Jehová Obed Edom Y a toda Su casa Fue dado aviso Al rey David Diciendo Jehová Bendecido La casa De Obed Edom Y todo Lo que tiene A causa Del arca De Dios ¿Cómo la ven? Todo lo que tiene Porque tenía La presencia De Dios Porque tenía El arca De Dios En su casa El problema Es que muchas veces Cuando tú quieres Vivir Como tú quieres Vivir Y no quieres Vivir una vida Ordenada En Dios Como Dios Manda El problema Es que la misma Presencia De Dios ¿Estamos aquí? Puede causar Muerte Y no una muerte Física quizás Pero si una muerte Espiritual Porque cuando tú Cargas la presencia De Dios Pero tú quieres Vivir como tú Quieres vivir Sin el orden De Dios Sin lo que Dios Estableció En su palabra El arca Del pacto La tenían Que llevar Los levitas Y no tenía Que ser cargada Con bueyes David David intentó Llevar el arca Del pacto Pero lo intentó Con bueyes Y dice que Un hombre Murió Pereció Porque Habiendo Tropezado Los bueyes Dice la palabra Del Señor Que este hombre Intentó Agarrar el arca Y la misma Presencia de Dios Lo mató Instantáneamente ¿Estamos aquí? Cuando sucede eso Todos tienen miedo Del arca Nadie la quiere La presencia De Dios La llevan A este hombre Llamado Obederón Él recibe El arca En su casa Pasan Tres meses Y en tres meses Hermano La gloria De Dios La presencia De Dios Bendice El hogar De esa persona Solo en tres meses Que estuvo La presencia De Dios Con ese hombre Dios lo bendijo En todo Y a toda Su casa Yo le digo algo Nos conviene Estar conectados A la presencia De Dios Porque si vivimos Conectados Dios nos va a bendecir A nosotros Y a toda Nuestra casa Nos conviene ¿Estamos aquí? Es más Es decisivo En una ocasión Josué le habla Al pueblo De Israel Le dice Ustedes aquí Van a servir A los dioses Que sirven A esta gente O a los dioses Que sirven A los morreos Pero en mi casa Ellos serviremos A Jehová Es cierto Porque nos conviene Servir a Jehová Nos conviene Estar conectados Con Dios Puente de pie Yo creo que Dios Nos ha hablado hoy Yo creo que Dios Nos ha hecho un llamado Nos hace una invitación Porque Él Tiene un propósito Con nosotros Él tiene un plan Con nosotros Estamos aquí hermanos Es nuestro deber Decirle Señor Aquí estoy Todavía me da vida Todavía tengo vida ¿Por qué? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tú quieres Que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres Señor conmigo? Le damos la gloria Al Señor Puta el pie Vamos a orar ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres?